y atender algunos, digamos, llamados y algunas situaciones que se han presentado, sobre todo a través de las redes sociales, a través de algunos comentarios, rumores que se han venido dando en el Estado en las últimas horas y en los últimos días. Con respecto al tema del lago Tacariwe, y específicamente en el tema de la punta Matarredonda y el muro de contención. Bueno, yo quiero informar que el muro de contención está funcionando como ha sido diseñado y de acuerdo a las autoridades de ambiente que han estado haciendo valoración y de hecho el mismo ministro Alejandro Gischer se encuentra en este momento revisando con el equipo en la punta y Matarredonda, haciendo un recorrido para, bueno, constatar que el muro está funcionando de manera adecuada. Ahora, nosotros hemos venido trabajando desde el mismo año pasado con respecto a los escenarios que se plantean en torno al muro de la punta Matarredonda y sobre todo a los escenarios de lluvia que hemos tenido durante los últimos meses en el Estado de Aragua y durante los últimos tres años, para ser un poco más exactos. Y si bien es cierto que el muro se ha venido levantando y ha cumplido una gran tarea, una labor importantísima en términos de resguardar no solamente la vida, sino también resguardar las viviendas de todas estas familias que habitan en estos sectores, entre la punta y Matarredonda hasta la Esmeralda, la Esmeraldita, Rómulo Gallego y Casanova Godoy, también es cierto que las constantes lluvias que hemos recibido en el Estado, en la cuenca del lago Tacarigo, han incrementado de manera acelerada, de manera muy rápida los niveles de agua en el lago. Y en este momento estamos de acuerdo a nuestra evaluación y a nuestro seguimiento, un seguimiento que hacemos conjuntamente con Protección Civil, Ambiente y el equipo de gobierno regional, equipo de gobierno nacional, conjuntamente con el Poder Popular, hemos determinado que se está acercando el punto en el cual puede comenzar a producirse un rebose de las aguas del lago y por lo tanto comenzar lo que hemos denominado dentro del plan de evaluación y el plan de revisión permanente del muro, un proceso de anegación, ¿verdad? Una anegación progresiva, lenta, pero sin embargo anegación al fin. Tomando en cuenta que ese escenario pudiera comenzar a presentarse dentro de muy poco, nosotros en coordinación con el gobierno nacional, en coordinación con el vicepresidente de la República, ya en conocimiento del comandante presidente Hugo Chávez, con las autoridades nacionales de Protección Civil, Ministerio de Interior y Justicia, Ambiente, Fuerza Armada Nacional, Transporte Terrestre y todas y cada una de las instituciones que participan de esta comisión presidencial para el lago, hemos determinado y así lo informo, hemos ya ordenado que se aplique a partir de este momento un plan de traslado preventivo de las familias de Matarredón de la Punta en una primera etapa, Matarredón de la Punta a lugares seguros, a lugares que se han establecido para garantizar que puedan tranquilamente no solamente ser trasladados, sino que también puedan garantizarse una convivencia de esas personas y de estas familias, mientras por supuesto atendemos todos y cada uno de los temas que nos corresponden desde el punto de vista de seguir trabajando para el tema de las viviendas, para el trabajo de la Gran Misión Vivienda Venezuela a fin de garantizar para todas estas familias las viviendas nuevas. Así que en este momento hemos dado la instrucción de iniciar un plan y un proceso de traslado preventivo de familias de la Punta y Matarredonda. En primera etapa, repito, son dos primeras urbanizaciones de un total de siete que deben ir siendo trasladadas progresivamente a partir de este momento a lugares que han sido establecidos que son, entre ellos, hoteles, moteles y otros espacios que se han establecido de acuerdo del plan de trabajo y el plan de seguimiento a la contingencia del lago. En este momento estamos hablando de un total de 638 familias que es entre la Punta y Matarredonda. La Punta son 48 familias y en Matarredonda unas 590 familias, para un total de 638 familias que vamos a estar trasladando a partir de este momento. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a todas las familias de la Punta y Matarredonda, pero de igual manera al resto de las familias de urbanizaciones que siguen siendo afectadas y de comunidades afectadas. Nosotros hemos venido haciendo un proceso de acompañamiento permanente, hemos venido haciendo un seguimiento desde el mismo año 2009 a todo este tema, hemos venido atendiendo familias afectadas, lo hemos llevado a refugio y sobre todo le hemos venido dando vivienda. Más de 2.170 familias han recibido ya vivienda digna siendo afectadas por el lago. Nuestro mensaje es el mayor mensaje de certeza y de seguridad y de acompañamiento que el gobierno bolivariano va a seguir allí con ustedes y vamos a seguir brindándoles el apoyo necesario para que podamos, digamos, superar y sobre todo resolver de manera definitiva la afectación de todas estas familias. Pero de igual manera pedimos el apoyo a todas las familias afectadas, a todas las familias de Matarredonda de la Punta, la comprensión necesaria de la necesidad, la comprensión fundamental de la necesidad de implementar este plan de traslado preventivo porque lo más importante para nosotros en este momento no es solamente resguardar la vida, sino resguardar también la tranquilidad y la seguridad de todas y cada una de estas familias. Así que el plan comienza a partir de este momento, coordinado por Protección Civil, Fuerza Armada Nacional, los bomberos, está también la Fuerza Policial, Poder Popular y todas y cada una de las organizaciones que forman parte de la Comisión Presidencial para atender y la condenar. Gracias.